Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como activar el modo de emparejamiento en los auriculares Shox OpenFit Air Para activar el modo de emparejamiento en estos auriculares primero tienes que abrir tapa de estos auriculares y aquí poner ambos auriculares en estuche Y después de eso con dos dedos presionamos aquí, presionamos y aquí tiene que aparecer un color parpadeando, verde y creo que rojo Y así activas el modo de emparejamiento y conectas tus auriculares a cualquier dispositivo Y bueno, si te ha gustado el video, si esta función ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal, hasta luego ¡Gracias!